Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el presidente de la FIA, Mohamed Benzulayen, suma una nueva acusación que es tratar de intentar foicotear el Gran Premio de Las Vegas a lo que se suma a la acusación de la sanción de 10 segundos en el Gran Premio de Arabia Saudí. Bueno, como sabemos, el medio británico BBC informó un día antes de una investigación en contra del presidente de la FIA, sumando hoy otra acusación más y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, las investigaciones internas están a la orden del día dentro de la Fórmula 1, que levantó su telón iniciando la nueva temporada 2024 con escasa emoción dentro de la pista, pero con todo un torbellino fuera de aquello. Y bueno, con esto, luego de toda la saga que se está constituyendo el caso Horner, un día antes la BBC informó que el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, o sea, la FIA, o sea, el mandamás emiratense Mohamed Benzulayen, también estaba siendo objeto de una investigación interna, esta vez por parte del Comité de Ética de la mismísima Federación. Y bueno, esto luego de que la actitud del presidente emiratí durante el reciente Gran Premio de, o sea, durante el Gran Premio de Arabia Saudí del año anterior, o sea, de la temporada 1023, haya levantado suspicacias acerca de unas posibles presiones que pudo ejercer el mandatario al momento de anular una sanción de 10 segundos al español Fernando Alonso. Y bueno, ahora, apenas unas horas, luego de las primeras revelaciones, este medio británico informa acerca de nuevos cargos dentro de una investigación interna, en concreto acerca de un posible intento de sabotaje de parte de Mohamed Benzulayen, a Gran Premio de Las Vegas, celebrado a finales de la temporada anterior, y bueno, con esto, según un informe que maneja el Comité de Ética de la FIA, Benzulayen pretendía sabotear el Gran Premio de Las Vegas del año anterior, o sea, en 2023, la competencia más esperada para la FOM y Liberty Media la temporada anterior, y bueno, evento que, por cierto, terminó saboteándose a sí mismo luego del artecado de la alcantarilla que destrozó el monoplaza, el coche de Carlos St. Junior, y bueno, este informe cita a un denunciante que habría sido contactado por su responsable con el propósito de encontrar algún aspecto preocupante para impedir que la FIA certificara el circuito antes del fin de semana, y bueno, el propósito era encontrar fallas en la pista para no otorgar la licencia, eso se añade, y bueno, lo cierto es que todo el proceso de homologación del circuito de Las Vegas estuvo marcado por la falta de rigor, incumplimiento de plazo y su consecuente desastre con la bochornosa y peligrosa situación con la alcantarilla que le ocasionó daños a los monoplazas, a los coches del español Carlos St. Junior y el francés Esteban Ocon, demostrando así la falta de preparación y seguridad del circuito, y bueno, sin embargo, esto no parece exculpar la actitud del presidente de la FIA porque según el denunciante de identidad anónima, la orden del mismísimo Zulayem, o sea, la orden del mismísimo Zulayem, consistía en lo siguiente, los problemas en el circuito deberían ser identificados artificialmente independientemente de su existencia real con el objetivo final de retener la licencia, eso añade un informe según el cual la actitud del ex corredor de rally solo puede entenderse desde intereses poco nobles, posiblemente en el marco de la atención que acompaña a la relación entre la Fórmula 1 y la FIA desde hace algunos años, y bueno, según la mismísima BBC, este informe menciona un total de tres funcionarios encargados de trabar deliberadamente la aprobación del circuito Las Vegas intentando dificultar el desarrollo de un gran premio que estaba previsto para unos días después, y bueno, pese a todo, los funcionarios no pudieron encontrar ningún problema con el circuito, por lo tanto certificaron que el circuito era apto para la carrera, finalmente fueron la mismísima imprudencia y negligencia de parte de la FIA que terminaron propiciando el escándalo que se vivió durante la jornada del viernes en un gran premio Las Vegas que no necesitó la ayuda de Ben Zulayem para torcerse, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.